Ok, entonces, el test muscular dice que es un sistema de bioretroalimentación que se usa, que yo sepa, bueno, desde mediados del siglo pasado, con el doctor Guthard, que fue el primer quinesiólogo que empezó a profesionalizar esto y empezaron a aplicar entre un grupo de profesionales, eran casi todos quiroprácticos, empezaron a ver cómo mejoraba el estado de ciertos órganos con ciertas máquinas con las que medían la electricidad. Entonces, decíamos, es un sistema de bioretroalimentación, es decir, estamos hablando entre dos sistemas vivos y es una retroalimentación. Yo estoy haciendo algo y el sistema me está dando una información. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en los que me puede dar información? Fuerza muscular, es decir, algunas veces yo utilizo el test para ver cómo está el estado de un músculo. Por ejemplo, aquí, descruza tu pierna, por favor, yo le voy a pedir que ponga firme su brazo, este no es el test más cómodo, pero es el que se usaba inicialmente, y lo voy a testar el músculo del toides anterior, que está aquí, yo pongo mi mano en otro lado y le voy a permitir, a decir que sostenga, y voy a aplicar una fuerza, ¿ok? Ahí está. Si yo inhibo la fuerza del músculo, haciendo un detallito aquí, le digo sostén, y ella ya no lo puede sostener, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a fortalecer y está firme. Entonces, yo puedo preguntar el estado del músculo como tal, pero también lo puedo utilizar para que me diga, por ejemplo, cómo están los meridianos o los chakras. Los chakras es más fácil, creo que casi todo el mundo los conoce dónde están. Entonces, yo le digo allá que sostenga ahí y voy a señalar cada uno de los chakras para saber, por ejemplo, en dónde hay una deficiencia de energía, ¿ok? Y me marca el quinto chakra. Entonces, ahí me está dando una información energética del cuerpo. Yo puedo detectar, por ejemplo, algún tipo de alergia. Entonces, voy a poner un material plástico, por ejemplo, en ella. Sostén. Y el material plástico, su cuerpo lo rechaza, ¿sí? Pero yo puedo ponerle un vaso con agua. Sostén. Y está firme, ¿ok? Entonces, me puede dar información de alergias e intolerancias, no solo de comida, sino también de espacios y de objetos, ¿ok? Me puede ayudar a seleccionar el tratamiento más adecuado, que eso es lo que yo les voy a enseñar al final, ¿ok? Y en general, a percibir los desequilibrios de las personas o aquellos asuntos que le puedan estar estresando a la persona, ¿ok? Entonces, te voy a pedir que pienses en aquello a lo que yo te... Me estabas platicando hace rato, para lo que te pusiste la paratosis, ¿no? Sostén. Y ese es un asunto que le estresa. En la kinesiología se habla de que el test muscular es un arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme tú lo vas desarrollando, vas aprendiendo a reconocer este circuito de biorretroalimentación con la persona. Como que vas sintiendo cuando algo está firme o cuando algo está inhibido, ¿ok? Entonces, es muy importante que yo tenga una neutralidad a la hora de aplicar el test. De hecho, una de las cosas que sugiero después en la parte que les pido que lean, es que no veas a los ojos de la persona mientras testas, ¿sí? Para que la mirada entre ambos no influya. Entonces, yo voy a mirar a otro lado, ¿ok? Ni toco el músculo que estoy testando, ni miro a la persona directamente. Para que yo pueda entonces tener respuestas que sean neutrales. Porque definitivamente sí se puede manipular. Si yo no voy siguiendo ciertos pasos para hacer lo que se llama un músculo indicador confiable, entonces, es fácil que yo pueda manipular y antiguamente era como que uno hablaba con el brazo, ¿no? Y entonces el brazo te iba diciendo y la persona estaba ahí como un bulto. Y de lo que se trata justamente para mí a través de los años como ginesióloga, llevo desde 1994, es realmente que la persona se vaya conociendo a sí misma y que vaya sintiendo también su test. Muchas personas te dicen, ay, es que antes de que me lo hagas ya sentí que eso se iba a bajar el brazo, ¿no? O cómo me siento yo cuando no estoy completamente en armonía o cómo me siento cuando ya recupere esa armonía.